qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo muy especial muy diferente como podéis observar ya tengo parking y ahora ahora si no habéis visto antes el house tour el último vídeo que publiqué podéis echarle un vistazo enseñamos toda la casa un poquito el parking vamos coche por coche de lo que vamos a hacer ahora es algo diferente que es explicar que me voy a vender que está en camino y bueno un poquito la rotación que haremos de coches porque estoy a punto de vender dos y quiero incorporar cuatro más y sí luego el espacio está jodido bastante jodido bueno deciros que es un vídeo muy diferente no nunca lo he hecho nunca he hecho un vídeo así pero bueno porque no tenías garaje correcto tú sacabas matrículas de honor o cómo va el tema vale venga empezamos tenemos aquí fuera como podéis ver tapadito un polaris rzr 1000 turbo la gente lo está viendo está guapo los colores tal está chulo bueno deciros que este le voy a dar puerta lo voy a vender y esto es la máxima pista que os voy a dar o sea va a haber un sustituto de este voy muy caliente con una berra pero bueno este es del 2015 tengo que actualizar un poquito y han salido unos bichos nuevos que vais a flipar cuando entre bueno aquí tenéis apagáis señales más o menos cuando cuando pues no sé yo ya he pagado esto y en principio creo que en enero febrero con suerte y ya os haré un vídeo ya sé que os mola el rollo a mí también mi nuevo mi nuevo mi nuevo mi nuevo mi nuevo pero este valdrá la pena es una pasada si no habéis probado de conducir un buggy de más de 180 caballos nunca se os va la olla con el botoncito este de que puedes ponerlo trasera o 4x4 ir caminos de tierra cruzado como un loco es la hostia ese también lo tiene este que este sí claro antes la hostia 180 caballos turbo tiene refrigerador del variador tengo ocho llantas porque competí también en las g-series que es la competición sobre hielo con estos coches con clavos en los neumáticos brutal tiene válvula descarga jaula anti vuelco homologada para campeonatos de estos de marruecos y tal tiene va que tiene volante de alcántara tiene redes de winch tiene muchas cositas vamos a cerrar esto y tengo un problema con las resistencias eléctricas que ya están solucionando que saltaba por tema de potencia que por cierto esto me va a arruinar que flipa enseña enseña está consumiendo ahora mismo que las tengo encendidas 1180 kilovatios para que la gente lo sepa hace falta ir por ahí aitor no sea el mes pasado 950 euros de electricidad también tengo una piscina 30 grados que no es lo habitual y también hubo unos problemas que ya están solucionados pero bueno lo típico de una casa nueva no que van saliendo cositas y ir ajustando igual que esto que me saltaba al diferencial por tema de potencia porque tengo toda esta rampa calefactada en dos tramos tengo la entrada peatonal también y a la que se ponían los dos en marcha saltado y ahora el que que el futuro pensó bien porque si no aquí no sales claro aquí que del pasado la matrícula de honor te la quito rápido antes de empezar con los cochecitos y lo que vamos a rotar y lo que no vamos a poner la placa ha ganado esta opción realmente es la que me gusta a mí y la vamos a poner ahí centradita ahí la placa de que placa placa la de youtube donde coño está aitor ahí preparada casualmente es verdad verdad el santuario hay que descalzar aquí un calentito cuando también falta un calfactor aquí tampoco si no también y meteremos algo esto no lo calefacte porque la parte del parking y podría haber puesto las motos tal pero no aquí hemos puesto el santuario exacto no sé ponerme un puto zapato no 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 cuesta el tío no tienes zapatillas ahí va tengo un problema y es que no encuentro la caja de herramientas donde tengo el metro y que no tengo para medir coño lo que dices y metro de toda la vida y ya está perfecto la gente dice que ya lo pongas o sea yo estoy en casa de ponlo ponlo desde aquí no se ve tan mal como lo vamos a poner chicos este gadget que ha traído cámara pues mira tenemos aquí una cinta 3m y un velcro de puta madre sabes para la quita y pon ahora te has pasado tres pueblos o no es que tenía miedo que se cayese si se cae compra otra no te la dan otra vez se compra se compra mi usuario y tal se puede comprar ya ya pero que coño aitor que con estas y hacemos igual dale va a ver lo bueno que la gente no sabe con los desboxings de poner esto de las placas que nadie dice es que aquí te viene para hacer unos ganchos pero en la caja te viene gancho entonces qué es en plan un tlc o algo sí sí es en plan espabilate es una oportunidad solo era más o menos aquí la mitad lo he medido antes con un palete y después el 10 el de la matrícula del honor que pasa vale lo pillo ahora otra vez la matrícula del honor ya está hoy aquí ya está bien no pero después cuando llegas a un millón que malapela a un millón como venga aquí guarda clip aquí aquí de alta así de alta no sé para que tengas poco para poner más cosas opa si se cae si se cae te despido hostia que guapa ya que ahora va arrancar este velcro se te va la olla que te ha dicho que te has pasado está bien está de madre luego creo que pincharemos aquí y se cae un poquito por aquí ha quedado bien o se me está yendo la olla ya está bien está bien seguro sí sí bastante empezamos con el tontete de la casa es el nissan gtr como muchos ya sabéis está hasta las trancas o sea está full equip tanto turbos motor internos todos los periféricos pero si me parece esto es una review de friki tenemos escape tenemos bueno todo básicamente caja de cambios y tal este tenemos hora ya la semana que viene para ir al banco de pruebas y mapear caja y motor hay que cambiar la reguladora del turbo porque se ve que falla y aunque sea nueva falla no me deja subir de presión de turbo y bueno tenemos que montar eso tenemos que montar unos inyectores de 1300 centímetros cúbicos que me acaban de llegar y con eso ya vamos a hacerle la electrónica y ya creo que ya habremos finiquitado con este proyecto todo esto será en un próximo vídeo antes haremos cositas variadas al italiano y deciros que este bueno esté al final con tanto sufrimiento y tal este se va a quedar en casa este no lo voy a vender aparte nadie pagaría lo que vale o si si lo voy a conocer si te digo que aquí hay miles de horas mías y sufrimiento y que no vas a conseguir algo así en menos de dos años vista podría mecánico y te lo haces tú pues evidente pero si es como yo que no tiene ni puta idea pues pagas como un gilipollas te esperas como un gilipollas y después lo conduces un día al año como un gilipollas también vamos a por el ferrari este ferrari como ya sabéis lo pusimos más macarra lo vinilamos con este color amarillo que ha quedado espectacular matrícula personalizada llantas pintadas vinilado de cristal con este planes a futuro tenemos quitar los vinilos de los dos lados eso primera porque me he pasado de gente entonces vamos a poner uno un pelín menos menos se me vea la cara la gente se queda loca y le pusimos piezas de carbono como esas entraditas de aire el alerón muy importante me ha llegado un escape sin catalizadores estos motores suenan de puta madre por ser turbo estos motores con ese escape en concreto que tiene una x pipe que lo vais a ver el próximo vídeo no os diré la marca ni nada a crearos un poco de hype pero la x pipe esta es creo que es para que suene más agudo corregirme si lo sabéis va a ser un canteo espectacular va a sacar llamitas de esas azules así y va a sonar que flipas tengo muchas ganas y esto bueno mañana mañana tenemos ahora ya en el taller vosotros lo vais a ver pues pronto no sé el próximo vídeo en el próximo vídeo va a ser esto correcto estoy cuidando en navidad tenemos también planteado hacerle la reprogramación evidentemente para que no salte el fallo motor y después darle un poquito de encendido un poquito de turbo pero nada sutilmente porque al final con trasera y más de 700 caballos al final se encabrita y vas más lento sabes por tramo entonces mi idea es hacer unos 720 como el pista o así y o 730 algo suave el mismo motor no es el mismo motor y es una pasada este coche me encanta ya os digo yo no iba a comprar este el día que lo fui a comprar no os diré cuál iba a comprar porque tengo una puta espinita clavada de esas que dices que lo quiero pero me falló la operación y al final probé este y dije guau qué guapada sabes descapotado o con la ventanita de trasera bajada cambios de marcha el que te hace la caja de cambios el corte de es una pasada como como que te calles a ver pero hay otro ferrari que te hace tirín tirín en dubai que pasó en dubai me pasó un 812 por al agua hostia han dejado solo a la peña guau pero con escape se tenía novitec y ahora en su buscador es novitec 812 súper tengo tengo un problema tengo un puto problema con ese coche o sea estéticamente no es lo más guapo no es un deportivo como tal pero bueno tiene ese rollo de elegancia tiene un motor delantero trasera eso para derrapar va de lujo pero quiero decir que es un motor que es que suenan que flipas ni lambos ni hostia o sea ese motor suena más bonito después sí que hay lambos con v12 evidentemente que tienen pues unos escapes diferentes no sé qué que llegan a sonar mejor pero ya te digo el 812 ya más o menos con cualquier escape que pongas incluso los que os digo los novitec con x-pipe con no sé qué pues suenan agudos y suena realmente a fórmula 1 en directo o sea vosotros veréis vídeos por youtube y tal pero cuando te pasa uno por el túnel y tú vas descapotado y te pasa un fua tío para que lo vendo ya este bueno se va a quedar un ratito este sí no en la mi idea mi idea es hacerle escape la repro como os he comentado disfrutarlo mucho sobre todo en verano el verano que viene disfrutarlo todo el verano y en principio quizá lo vendo después del verano entonces si estáis interesados escribidme y no claro lo dejo full aquí hijos de puta encima tuve un problema con la bomba de agua que ya de origen y tiene garantía y todo y lo cubrió toda la garantía que ya se arregló que lo tenéis el vídeo también por el canal y entonces pues está todo ya impoluto hablando de garantía con el escape no hay pasado se vuelve poner el escape y luego por aquí tenemos el bmv m5 cs que ya sabéis muchos que hemos ido haciendo que hemos hecho un par de vídeos en el canal 33 tantos vale pues este es un daily que es la hostia sí que es verdad que es muy largo y bueno lo hace un poco torpe siendo tan largo pero para autopista para bajar a barcelona para volver sabiendo que tienes un 4.4 buckets en las plazas traseras cerámicos va muy bien y de momento este se va a quedar y más con la configuración que lleva que hemos hecho watercoolers admisión repro downpipe es raro porque me dijiste no 8 o 10 meses y me lo quito claro es que la idea era probarlo un poquito y tal y darlo y rotando para así poder probar ya que tengo coches enquistados aquí como el r35 el r34 y cosas que no se van a mover al menos hostia el utilitario el ferrari estos coches que sí que puede ir rotando pues ir probando cositas y bueno al final quedarme con lo que realmente me gusta que es lo que te digo que me encanta y funciona que flipáis pero bueno por probar no sé si algún día lo venderé no sé de momento estoy muy contento es de los mejores bmv es que he probado tienes un problema no hay un sustituto claro no claro a ver a mí me gusta mucho el m3 pero es lo que siempre os digo chicos aquí hay un v8 4.400 centímetros cúbicos y en el m3 son seis cilindros pero 3.000 centímetros cúbicos me quedo un poco corto sabes pero ahora en verdad o sea el m3 siempre me ha gustado es el coche perfecto para mí me encanta y más los nuevos que van que flipas de chasis y todo yo tuve un m3 f80 no sé si os acordaréis algunos que me seguís desde hace tiempo pero a ese coche a esa plataforma mi f80 que lo llevaba también al full 550 caballos y tal le hice más de 100.000 kilómetros o sea realmente sé lo que es un m3 y los nuevos de chasis le dan 20 patadas a ese o sea es una pasada estás dando pistas no de momento no es lo que os digo que me gusta mucho y no no veo la manera de darle puerta a este porque es que me encanta sabes y es el tope de bmv o sea ese es la pero puta joya no hace falta darle puerta a vale no me compras un parking tú aquí llevamos ya neumáticos de contacto tengo otras llantas también viene con cuatro otras llantas con los neumáticos de calle y bueno como lo compraste así en la review lo dices si piensan que lo compraste sino que ya también fue una opción muy jugosa en cuando me venía ya con sus llantitas sus otras llantas y tal y dices hostia tío interior que tiene es una puta pasada sabes miras atrás y ves los buckets y flipas sí que es verdad que los nuevos m3 también tienen estos buckets sí pero bueno pero no tienen los buckets de atrás pero bueno los de atrás son clave es que es el rollete es la hostia es la hostia a ver hablando de hostia uy uy a ver qué hay por cierto chicos a mí me ha escrito un alumno ahora hace poco ricardo que lleva cuánto me ha dicho que llevaba 16.000 pavos en dos semanas con un beneficio de más de 4.000 euros os dejaré por aquí la review que me ha pasado que tal que como estamos pues miran estas dos últimas semanas he probado un nuevo producto y llevo casi 16.000 euros facturados con un margen de beneficio de en torno al 26 27 por ciento deciros que ricardo partida de cero se apuntó a mi academia de cursos ecom vende desde nuestro almacén tiene el curso pro con mentoría la hace con isra que ya lo habréis visto en el vídeo precisamente íbamos con este coche a saludar a la isra y tal el vídeo que tengo colgado por instagram y a partir de cero ya está en dos semanas cuatro mil euros limpios para él vendiendo desde nuestro almacén con un producto de los nuestros tenemos más de 90 y no sólo ricardo tengo muchos algunos que a diario me pasan valoraciones resultados a mi instagram y es una puta pasada y es más y últimamente estoy recibiendo muchas valoraciones de la clase gratuita que dejé en el house tour y en consecuencia de eso he dejado la clase gratis que dejé 48 horas pues permanentemente en el enlace que os dejaré por la descripción o en el comentario pineado en este vídeo y bueno es completamente gratis verás mi trayectoria dos negocios míos que me catapultaron en el sector digital vas a ver bueno qué coño vas a ver tres negocios que también había uno que vendía planes de entrenamiento y dietas vas a ver qué ventajas tiene vender por internet como tú puedes hacerlo y demás te lo dejaré por aquí es completamente gratis sólo tienes que registrar es un vídeo de media horita puedes ponerlo 125 1 y medio y ya verás que te va a gustar te lo prometo el gt3 más famoso de españa lo tenemos por aquí es una puta pasada de coche ahora mismo pues si hay el nuevo pero no tenemos maletero en el nuevo este lo tienen tiene muchas cosas sabes este aparte que tenemos todo el escape completo de la marca ip que suena que flipas tienes también el mandito para cerrarlo para no molestar pero es un coche muy muy completo y muy fácil de llevar no es como el ferrari que tienes ángulos muertos por las jordobas que tiene y es ves los pasos de rueda estos que se levanta y nunca sabes si vas a tocar o no contra el muro este es muy fácil de llevar 911 es una puta pasada funciona que flipas es una cbr 1000 con escape por los tramitos es una pasada y este bueno este de momento se va a quedar hasta que no haya un sustituto y ya está sustituto como como que mejor hay que esto pues mira para diseñar por aquí y para diseñar por allá no es una reserva ya veremos qué pasa uy cositas se vienen cositas pero aparte de que ya lo saben aparte de que el bicho que viene el 2024 si es esa parte es otra reserva por aquí pero sabes que es un problema tengo un punto problema el tema de espacio de parking no hay todo es exacto y aparte de la cabeza pero otro problema otro problema otro problema cuántos problemas hay aquí enfoca aquí enfoca aquí a ver a ver a ver que hay aquí bike electric mierdas para salir tarde a la casa va de puta madre este coche cuando estaba haciendo esta casa al final el terreno da para lo que da si es verdad alguno en el vídeo del house tour incluso dijo porque no haces el parking desde arriba y tal pues porque quería una casa como de toda la vida el parking abajo con todos los metros planta de comedor y cocina enfocando las preciosas vistas y todas las habitaciones y despacho preciosas vistas porque coño quiero malgastar vistas con un puto parking qué pasa entonces tuvimos que hacer la rampa y todo esto es complicaciones para construir y con rampa comes metros y bueno al final te queda un parking para aquí tengo 5 más los dos que metas por aquí un parking para siete coches que no es suficiente por lo visto en vez de la piscina y el gimnasio era parking todo si consigo recuperar el plano que hice al principio fliparéis el núcleo de la escalera envuelto por todo parking pero al final usas más pues un gimnasio un parking no tan exagerado y tal y al final también durante la construcción tuve la tentación de venderla y sacar un margen y tal pero al final me acabo quedando y la estamos disfrutando aquí juntos por eso lo comparto con vosotros cojáis motivación inspiración esto que esto inspira esto aspira esto aspira por las admisiones esto nissan skyline r34 no nissan skyline r34 gtr no es gtt es gtr y bueno stroker kit turbos inyectadores porque dices que no es gt la gente duda de que gtr no entiendo que no pero por si acaso no porque si hay kits del z tune como este para gtts y tal que me lo compraba igual el gtt al final es una skyline trasera así que es un 2.5 no es un 2.6 tal pero hostia para ir haciendo el logo cruzando un skyline mola mucho pero este es gtr y entonces no lo descartas el que el gt de tener un gtt este ya está no pero la gente decía no hace un coche de drift a lo que ya no y tan mal no sabes no tengo tiempo no sé tiempo al final es no no tengo tiempo porque no tengo ganas de poner tiempo ahí sabes prefiero poner el foco en otras cosas y no tener tanto problema es que el coche de drift no siendo mecánico pues ya te puedes imaginar no tampoco a ver me mola derrapar y todo lo que tú quieras pero tampoco es mejor derrapar con un gt3 que no correcto mola más hacer un par de paellitas con eso que no sé con unas con unas 300 ya pero que no es lo mismo coño con un embrague con una dirección que gira que flipas con un frenito de mano y tal pues es la hostia delantera trasera y pues diferenciales medios soldados de momento dejamos de momento cuando tengas un parque más grande ya un taller en tu casa ya lo hacemos que más este mono estoy así es en tierra contigo no esto esto está en venta de 35 mil euros 400 mil euros barato amigo de coña no lo vendo me la suda me la suda el dinero me la suda el dinero tenemos pensado restaurarlo eso sí sí eso sí hay que restaurarlo entonces aquí liberamos hueco en el parking ahí pero porque esto va a tardar un añito bien bueno bueno a ver un añito con si tiras a corto correcto o sea estaremos un año supongo sin el skyline aquí por lo tanto disfrutar de verlo por aquí junto a los otros igual que yo y haremos bastantes vídeos sí por favor que ya está se va a ir y me hará mucha pena tío no volverlo aquí es la polla tío claro pero la polla será cuando arranques la primera todo bien sin una fuga ya pero no sabes qué pasa a itor por el día o dos que lo uso cada seis meses usas el que viene el que ya está en 2024 chicos el mayo si el mes cinco tenemos tendremos un el pepinaco el pepinaco punto aquí tenemos un evo 9 mitsubishi evo 9 este tampoco lo voy a vender este se queda lo compré con 45 mil kilómetros ahora mismo tiene 60 o no sé cuántos y lleva también pues downpipe a su manera le dicen codo de turbo no sé si es lo mismo porque es lo que sale el turbo sin catalizador escape admisión bombas tiene antilag tiene cositas repro bueno tiene más que un que que gt restante para que un poquillo un poquillo más y yo y a este sí que quiero meterle mano este me flipa y este hay que es que otra otra liberación si ves no liberamos parking pero vamos a entrar coches no los tenga todos que pues ya pasa eso lo veo un poco estrecho un poco alto sabes quiero plancharlo al suelo y se ve mucho ya buenos semislicks las llantas exacto es que este coche tiene una base muy buena para ponerle cositas y lo que sería claro este coche me encanta me gusta lo que representa me gusta las sensaciones que te da al conducirlo es puro es poco aislado me encanta o sea este coche le tengo mucho precio como este hablando de japos hay mucha gente que nos cuenta de este puesto del x7 supra nsx bueno hasta que ya bueno 7 tú con los problemas que conlleva sabes pero bueno a ver entre los tres poniendo una balanza aquí cuál sería el que más o el próximo que sería para ti para acompañar los dos un supra a mí siempre me ha gustado el supra así que es evidente que por chasis y por tramo no va a ser como un gtr pero el supra siempre me ha molado un mk4 pero bueno tener la tecnología no si no descartaría es que es lo que te digo es que tengo el parking lleno ya tenemos el problema y ahora saldremos fuera y os enseño otros dos que tengo ahí hay uno que puto aitor me lo ha estampado contra una columna el manoplas este está columna no pam no ya se entiende bueno sí sí aitor casi se gana el finiquito estaba ahí en un parking que tengo ahí en el centro entrando girando girando mira así al lado y boom ríe ríe que no vas a reír cuando le pase la factura yo le dije yo le dije oye da igual no lo repares estáis viendo una foto aquí a la izquierda no es nada le dije revéntalo más los llevo impolutos llevo un historial con compañías de seguros de puta madre más de 10 años sin ningún puto accidente sin ningún parte y nada y me viene este manoplas y me lo estampa contra una pared no pasa nada todo no pasa nada hay un escape así es verdad tengo escape ya en las aduanas tengo una admisión ya en españa y vamos a también nada meterle un starter pack como una casa vamos a ver si vamos a los 300 caballitos con el yaris y lo vamos a ver próximamente yo he visto muchas cosas exteriores que se le dones a ver tú eres muy fino en el tuning sabes tú eres un poco un garrulito friki hablo lo quiero pura el coche puro quizá le mete una barra de leche eso sí para derrapar por la nieve y tal una barrita que se pone ahí en la calandra pero ya está sabes escape retro admisión y puro tiene cojones de decirme con el ferrari amarillo sabes hostia no veas no el smart vaya escupidas hace un 6000 biturbo no llevas lleva 6000 kilovatios aquí tengo el smart eléctrico que realmente reiréis pero es lo mejor que hay para ir al centro para moverte por aquí en un radio de giro descomunal puedes girar en medio de una calle encima lo puedes descapotar es ágil es una pasada y encima porque cogimos el eléctrico y no el de gasolina porque te corre más y bollas y bollas que éste corre más pisas y corre que es como un tesla hablando de teslas no tendrías un play model ese de mil caballos despedido y bueno chicos aquí tenemos el wrangler rubicon aquí en la intemperie tiene hasta estar actitas bien de esto por favor placa y deciros que este coche me gusta mucho el concepto pero el handling que tiene pues es un poco peculiar vale al final es un coche 4x4 y encima con estas llantas y neumáticos hace un poco barquita creo que lo voy a rotar no lo sé aún no lo tengo claro hay mucha clientela aquí en andorra para este coche como muchos sabéis los que visteis el vídeo del wrangler es un rubicon de 270 tenía 270 caballos sería atmosférico turbo tiene buena respuesta de motor una vez ya ya ha engranado la marcha y tal no es un dsg no es un dkg no es un un doble embrague como dios manda pero se espabila lo suficiente final también es lo que os digo el concepto del coche este pues al ser descapotado y tal para veranito no es la hostia y la super alta más como un sheriff con el codito aquí en la ventana en el marco de la ventana y deciros eso que lo más probable es que me lo saque pero bueno es un coche que me hacía mucha ilusión pasar por aquí y sobre todo para mi pareja para ir a trabajar y tal pues le va súper bien ya lo veis sonido de motor pocas cilindradas sabes que os gustaría ver que os gustaría que pillasemos para mi pareja y tal me gusta mucho el clase g el nuevo pero bueno también te digo este concepto nada que ver con clase g con esto me subo por los bordillos me da igual todo es la hostia sabes te despreocupas más pero bueno es lo que te digo suena un poco que le faltan 5.000 centímetros cúbicos más bueno si quieres cilindros puedes pillarte una raptor este le gustan los americanos tío bueno aquí está colin mcray mi pareja a ver cómo sale de aquí pues esto con un clase g no puedo hacerlo a ver estos neumáticos que tal a ver en parado va bien parado ya lo has dicho tú con un coche más humilde hay humilde más al revés más lujoso esto no puedes hacer esto es la hostia tiene un ángulo de giro muy chulo ha girado a la hostia ha dibujado una polla y en honor al ferrari hostia muy pequeña la mía aquí lo más grande bueno es que este es la señal aitor hostia no lo sé lo comprobamos a ver aquí debajo tenemos el s2000 el coche me gusta mucho me ha gustado mucho cuando lo conduces es muy divertido pero hay que dar paso a nuevos coches entonces este lo pondré a la venta próximamente deciros que también lleva un grupo corto ya suspensiones roscadas de cerrazing las llantas semi slick una revisión recientemente cambios de aceite y todo incluso la cadena de distribución hicimos lleva escape lleva admisión hay que hacerle algo un poco de chapa no está al 100% de chapa por ejemplo es esto tener las llantas con más anchura y tal pues iba tocando así que se han cortado por dentro y tal muy divertido el coche pero lo que os digo hay que hacer espacio a lo que se viene pero que se viene pero otro cacharro así o qué coño hay ya no quieres más cacharros y me gustan mucho pero otro concepto un coche que sea un poco más grande sitio algo más pepino de 500 cabales para arriba sabes bien o va cambiemos ya de una puta vez con el vídeo aquí tenemos la z1000 esta se queda de momento tengo también dos motos que no están en el parking que ya os lo comenté en el vídeo del house tour que es la derby de rd pro eso ni que me pagues 40.000 euros te la vendo que es una derby senda de rd pro la misma unidad en concreto el mismo chasis el número bastidor que la que usaba yo con 15 años la recuperamos fui a madrid a buscarla la cargamos en una furgoneta le hemos estado restaurando le metido chucherías hasta las trancas y hasta aquí casi tuve un pequeño mercancé que se gripó pero ya están haciendo otro motor próximamente otro vídeo me la traeré para aquí andorra típico caballete aquí y a disfrutar está por ahí el caballete y luego las dos motillos de trial por aquí le vamos a enseñar el house tour tampoco hace falta enseñarlas y la monkey estas motos quizá vendo la otra por trasto sabes por por lo que está ahí pues que va muy bien para cuando vienen colegas pues le dejo la otra moto y yo salgo con la otra y nos lo pasamos de puta madre y la monkey pues no no se vende es más estoy planteando comprar otra es la polla la mejor moto que tengo aquí como ya sabéis tengo mi man cave mi santuario enfocando los coches me disteis ideas algunos en el house tour comentando que podríamos poner y tal aparte del bloque motor que me tiene que llegar quedaremos una mesita con un v6 del gtr que explotó y bueno deciros eso lo mismo que queréis que ponga por aquí y darme algunas ideas y ya iremos gestionando sobre la marcha vamos a hacer el recuento se va a ir a tomar por culo el s2000 lo voy a vender vamos a vender seguramente el wrangler voy a vender el buggy el polaris y vamos a seguramente enviar el 34 y el evo a restaurar y en pepinar por lo tanto tendremos dos huequecitos vamos a entrar un vehículo a principios de 2024 estará bien vamos a entrar otro vehículo el guaje y se os caerán los huevos al suelo igual que a mí en mayo de 2024 va a entrar uno bastante bestia no os doy pistas os jodéis igual que yo bueno dije que tenía alerón y carbono mucho carbono todos los putos packs y luego tenemos reservado uno para seguramente 2026 y el otro 2027 28 ya veremos cuando aún no ha salido pero está reservado entonces sobre la marcha ya sabéis que yo soy un calentado tú también lo serías en mi posición y tú también lo eres en casa o sea no me vengas con hostias porque estás todo el día mirando vídeos de coches de youtube igual que yo y estás mirando todo el día en portales de compra venta y tal y estás igual que yo pues lo he dicho hay un coche hay un coche y está en venta por aquí cerca que me tiene loco me tiene muy loco y ese también si sale como yo espero si encajan cuatro cositas y tal va a entrar no sé tío no no me quiero es que es muy loco lo que estoy haciendo ya se me está yendo las manos sabes y en los meses que llevo aquí viviendo que son pocos ya lo he llenado me he quedado sin espacio o sea estamos un poco liados por eso también voy a empezar a vender alguna cosita sabes al final quiero unas piezas más chulas bueno el m5 puede venir fuera y si si fuese tuyo lo harías si puedo dejarlo fuera este es un coche fiable de estos que lo dejas fuera y arranca y no pasa nada funciona todo y bueno he dicho chicos si os gustan estos vídeos un poco más diferentes más cerrados en la cueva dadle un like dejadme un comentario y os recuerdo lo de la clase gratis para conocerme a mí a nivel empresarial os dejaré el comentario fijado en la sección de comentarios de este vídeo y en la descripción del vídeo os espero en la clase bim